El Maratón de Reyes es muy especial, no solo para mí, sino para todo el ciudadano de Concorde. Llevo hace más de 20 años que corro y hace más de 20 años que corro el Maratón de Reyes, siempre con el ímpetu de estar entre los primeros puestos y siempre tratando de llegar de la mejor forma. Este año es particular, es 40 años de edición de esta prueba, y vamos a hacer todas las fuerzas posibles para estar de vuelta en los primeros puestos.